Música Este saludo va en especial para la radio, la más cabrona de Zapatasarlo Picha Especialmente para Ángel Díaz y para toda su familia Música Este saludo va a todos los del barrio Palmita del Sol Y para toda la gente de Santa Catarina Picha Es elegante a los paisanos y adelante amigos Música 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 Música